Primero con Enrique Galván Ochoa Enrique Galván Ochoa, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Buen viernes. Muy buenos días, Carmen, amigas y amigos. El Banco de México es moderadamente optimista respecto a los efectos que los sismos y las inundaciones tendrán sobre la economía del país. El Banco de México dice que ve un impacto moderado por los fenómenos naturales que nos han afectado. Sin embargo, podría haber un efecto temporal, un aumento en algunos precios por la falta de abasto de productos en algunas entidades. Si bien hasta el momento no se cuenta con suficiente información, se estima que los efectos de estos acontecimientos sobre la actividad económica y la inflación serán temporales y moderados, dice un comunicado del Instituto Central. Así no se espera que las perspectivas de mediano y largo plazo para el crecimiento y la inflación se alteren de manera importante. Por otro lado, el Banco de México dejó en 7% la tasa de interés, la tasa líder del mercado, sigue siendo alta, altísima, está muy lejos, el doble, el triple de su meta de 2 o 3% y es que tiene que pagar intereses muy altos a los financieros que están prestándole dinero al gobierno de México, pero causa un daño grande a los consumidores mexicanos. Vuelta a la página, el primer banco del país, el BBUA, Bancomer, obtuvo ganancias el primer semestre de este año por 23,188 millones de pesos. 23,188 millones de pesos. Tuvo un gran semestre, aunque la economía no anda muy bien, fue un aumento de 12.6% con respecto al mismo periodo del año pasado. Bancomer ganó más en México que en ninguna otra parte del mundo donde tiene operaciones. Estos datos, contribuyó con el 46% de sus utilidades globales, es decir, casi la mitad, por delante de América del Sur, de Turquía, de Estados Unidos. Inclusive ganó más aquí que en España, que solo aportó el 7%. Estos datos podrían explicar por qué el presidente del banco, Francisco González, está preocupado por la sucesión presidencial y está de visita en México y entró de lleno a la política local. Dijo estas palabras, si México elige, y espero que sea así, un presidente con conocimiento y una visión realista de lo que es México y el mundo, este país va a pegar un avance enorme en los próximos seis años a partir del año que viene. Pero no dio nombres, Carmen. ¿En quién estaría pensando? Me pregunto yo. ¿En mí? ¿En Nuño? ¿En Osorio Chong? ¿O en alguno de la oposición? Anaya. Y se siguió de frente el influyente banquero español. Si por el contrario, quien ocupe la presidencia es una persona que tiene una visión más del pasado, muy populista, pensando que se pueden prometer muchas cosas que después no se pueden entregar, eso sería una vuelta atrás. No puedo explayarme mucho más, pero tenemos un país muy cercano, muy cercano a México, en el que lo que hemos visto en los últimos 15 años ha sido un auténtico desastre. Dijo el financiero español en referencia a Venezuela. ¿Y para qué se explayaba más? Pues obviamente se refería a López Obrador, ni modo que a Margarita Zavala. Los extranjeros tienen ciertas limitaciones para participar en política nacional, pero nadie del gobierno dijo nada. Será que Peña Nieto coincide básicamente con el banquero. El BBUA Bancomer, por otro lado, ha anunciado una aportación de 180 millones de pesos para la reconstrucción y reequipamiento de escuelas en las zonas más dañadas y también está haciendo otras aportaciones. Es viernitos, Carmen. Muy buen fin de semana, amigas y amigos. En lo que cabe, ya ven cómo andamos y cuídense mucho hasta el próximo lunes. Un abrazo, Carmen. Igualmente, un abrazo para ti, Enrique. Gracias y buen viernes. Buen fin de semana.